Vamos a hablar de esto con un verdadero experto, con el doctor Carlos Ferreira, que es epidemiólogo, experto en salud y cambio climático. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Clima, Vida y Salud de España y de la misma alianza a nivel internacional. Es experto en daños y pérdidas producidas por el calor extremo y las islas de calor urbano en la vida, es decir, lo que pasa en las grandes ciudades, que afecta tanto a las personas como a los animales y a los vegetales y, bueno, lo que está pasando en esto que llamamos nosotros, con el Papa Francisco, la casa común. El doctor Carlos Ferreira es activista climático de larga trayectoria internacional en el control de epidemias en distintos países. Lo vamos a saludar. Carlos, un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo le va? Un gusto, Javier. Un gusto hablar con Radio María, con vuestra audiencia. Un honor. Bueno, igual para nosotros. La primera pregunta, doctor, está vinculado con esto, que para algunos es un invento de una parte de la humanidad que tendría algún interés. El calentamiento global. Hay personas que todavía descreen de ello y de las consecuencias que esto tiene para la vida de las personas. La pregunta concreta es, ¿existe el calentamiento global? ¿Está probado? ¿Cuáles son los efectos? Por supuesto, la existencia del calentamiento global o realmente lo que es el proceso de emergencia climática. Ha sido demostrado largamente por la ciencia hace muchísimos años. Es una evidencia contrastada. Es claro también de que hay muchos pueblos del mundo que han adoptado esta realidad en nuestra propia estructura de fe espiritual. El Papa Francisco es un hombre de liderazgo en este tema que tiene que ver con que la ciencia es parte del propio desarrollo humano, propio desarrollo de nuestra casa común y, por supuesto, en la defensa de esto. Esto no implica que haya negacionismos, los negacionismos que son también actitudes retardatarias. No es nuevo. Todo lo que implica una sociedad basada en el mercado, basada en la ganancia, basada en la codicia, necesita claramente para poder seguir sobreviviendo, porque el ser humano en sí mismo es una especie de vida de crecimiento y desarrollo hacia el futuro. Los intereses empresariales, plutocráticos, no solamente están presentes hoy amigos en el tema de la emergencia climática, para negarlo, sino también está presente en los temas que hacen, por ejemplo, al tabaquismo, en el tema que hace, por ejemplo, a la pobreza, a construir una sociedad más estructurada. Y, bueno, en algunos países estos sectores negacionistas realmente son mínimos, pero nosotros, con nuestro propio país, lamentablemente el país del Papa Francisco, tenemos un presidente que es negacionista. Y esto es grave, porque esto nos debe plantear un llamado al conjunto de la especie humana, al conjunto de los argentinos que habitamos esta casa común, este es nuestro país, a realmente trabajar para proteger la vida humana, las futuras generaciones, porque el negacionismo tiene por objetivo permitir ganancias, permitir realmente la codicia, el mercado funcionando mal, y también proteger la vida de otras especies, como las especies animales que están profundamente dañadas en otro país, como las especies vegetales. Por lo tanto, realmente, le digo, el negacionismo es algo que va a ir disminuyéndose. Lamentablemente, en Argentina tenemos este momento tan crítico, en el cual estamos sufriendo los impactos de la emergencia climática, del cambio climático, sobre todo a través del calor, inicialmente calor, pero luego serán los eventos extremos de clima, sin habernos adaptado. Y este es un problema central, porque si no nos adaptamos con urgencia ante la presencia del calor extremo, vamos a tener muchos daños y pérdidas. Carlos Ferreira, ¿cómo le va? Cecilia lo saluda, escuchándolo atentamente, y justamente ahí quería preguntarle sobre el calor extremo. ¿Cuándo se considera calor extremo? ¿O qué es el calor extremo? Mire, el calor extremo es el crecimiento de la temperatura de manera inusual, generado en este proceso de calentamiento global, producto de las emisiones de los efectos de gases invernadero, producto del dióxido de carbono en la atmósfera, producto también de la presencia del metano. Entonces, la realidad, esta presencia tiene que ver con el desarrollo económico. En realidad, los grandes emisores de gases de efecto invernadero están en los países del hemisferio norte. Yo trabajo en España, presido en España, y veo como el nivel de vida para mantener este gran consumo, este proceso de realmente destrucción de la naturaleza, separar el vínculo de la vida del hombre, de la especie humana con los suelos, con la naturaleza, pavimentando todos los espacios de nuestra conducta diaria. Y se ha construido una cultura de confort de vida en base a este modelo de desarrollo que está imperando en el norte global. Ahora, los países del sur no emiten tanto como ellos, para que los países del norte lleguen a esa situación, tienen que haber emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero. En el sur tenemos un nivel de vida de menor calidad fundamental, en que también no emitimos de la misma manera. Pero la realidad es que la ciencia demuestra que ante el calor extremo, que claramente pone en tela de juicio el futuro, de la vida, el futuro de la especie humana, el futuro de la especie animal y vegetal, y la misma naturaleza, plantea que hay que adaptarse ante este calor. Entonces, el calentamiento produce temperaturas cada vez más extremas, hasta en estos momentos hay parte del planeta que tiene hasta 80 grados en lugares desérticos, pero ya cada vez más en los ámbitos urbanos las temperaturas han ido creciendo. Por ejemplo, yo estoy en este momento en la ciudad de Córdoba, donde hay una parte de la naturaleza, del ecosistema, que ha sido invadido por el cemento, por el hormigón, por el hierro, por el vidrio, haciendo que ese nivel de contaminación que el planeta ha sufrido es potenciado por la acumulación del calor en la ciudad. El problema es justamente son las personas que viven en esa ciudad que encuentran que la ciudad se ha transformado en un horno. Bueno, la única referencia de esto es que los sectores más acomodados, los que no viven en pobreza energética, pueden acceder a aire acondicionado, pueden acceder a mecanismos de enfriamiento, que realmente les permite superar por este momento el problema del calor extremo. Pero hay otros sectores de la ciudad de Córdoba, los sectores más pobres, los vulnerables, los adultos mayores, las personas embarazadas, que sufren la temperatura aún en niveles mucho más bajos de lo que uno puede plantearse como la relación vida y temperatura. Yo desde ese punto de vista, para su respuesta, hoy en día podemos hablar de que temperaturas tan bajas como 32 grados ya pueden representar un peligro para la vida, pueden representar un peligro también para el funcionamiento de la sociedad, y cuando a eso se le agrega la humedad, se genera un proceso que se llama temperatura de volumen, que pone a riesgo a muchas más personas. Por supuesto, las temperaturas son mucho mayores, pero en el ámbito de la isla de calor urbano las condiciones cambian. Ahora, cuando vamos a hacer la zona rural, las temperaturas en algunas situaciones pueden ser aún peores. No sé si me explicabas. Sí, sí, sí. Sí, claro. Doctor, usted viene estudiando, investigando puntualmente sobre estas islas de calor urbano, lo que ocurre, como bien decía recién, sobre todo en las grandes ciudades, donde hay mucho cemento, mucho pavimento, poco verde. Córdoba, el centro de Córdoba particularmente, padece eso. El vivir permanentemente en estas ciudades bajo estas condiciones, ¿tiene efectos en la salud directamente en el largo plazo o en el mediano plazo, doctor? Por supuesto, tiene tremendos impactos, daños y pérdidas sobre la salud, pero también sobre la sociedad. Mire, Córdoba es una ciudad enormemente extendida que mide su temperatura, por ejemplo, en base a tres centros meteorológicos, uno ubicado a 7, 8 kilómetros de la ciudad, en el aeropuerto, otro en el mismo corazón de la ciudad, en el observatorio meteorológico, a 70 metros por encima del plató de la ciudad, y otro en la aeronáutica, a 4 kilómetros de la ciudad. Ahora, la temperatura que establecen esos centros meteorológicos realmente establece una temperatura promedio que plantea algunas diferencias. Esta estructura de hormigón, cemento, hierro, vidrio, ausencia de mecanismos de enfriamiento, como pueden ser los árboles, los ríos, hace que en algunos lugares de la ciudad, cuando el servicio meteorológico dice hay 32 grados en Córdoba a esta hora, hay lugares en Córdoba en los que la temperatura puede llegar hasta 48, 50 grados, en aquellos lugares donde no hay mecanismo de enfriamiento normal. Entonces, el cambio climático está produciendo un fenómeno en el cual hoy, para preservar la vida, los seres humanos tenemos que saber cuál es la temperatura real en la cual estamos residiendo, porque justamente los datos del servicio meteorológico no aportan la temperatura distribuida en la ciudad. También esto plantea un problema, claramente, de responsabilidad del Estado. Los servicios meteorológicos son habitualmente respuestas de los Estados frente a la necesidad de la vida y la producción. Ciudades como Barcelona no tienen tres estaciones meteorológicas, tienen mucho más que 80, por lo tanto, permite establecer la diferencia de la temperatura en la ciudad y darle a los ciudadanos de Córdoba, por ejemplo, los que viven en Barrio Talleres, a los que viven en Alta Córdoba, a los que viven en Villapáez, a los que viven en Al Sur, en Barrio Juniors, saber cuál es la temperatura real, porque decir que hace 32 grados no es la temperatura que va a permitir a esa persona vulnerable, por ejemplo, nuestros padres, un adulto mayor que es un cardiópata, un paciente oncológico, o a una mujer embarazada, o a un bebé, protegerse de esa temperatura que él debe saber y que no son los 32 grados que se dicen. Posiblemente en su lugar haya 38 grados, lo cual pone en riesgo de vida ese pariente, ese señor adulto mayor que es enfermo y que está sometido a esa temperatura. Más si esta persona no tiene aire acondicionado, no tiene mecanismos para refrigerarse y vive en ámbitos en los cuales no hay enfriadores naturales, como los árboles o los ríos, ¿no? Entonces, hoy en día el tema de saber cuál es la temperatura, queridos amigos, es un derecho humano. Es un derecho humano que tenemos que estudiar y defender, como dice el Papa, proteger para nuestra generación y futuras generaciones también. Carlos, bueno, algunos oyentes se han sumado desde tempranito cuando anunciamos que íbamos a tener esta nota y el señor José Gerardo de Tucumán nos escribe, dice, por favor pregúntenle al experto en cambio climático si conoce el fraude de la causa del calentamiento global cuando se leyeron al revés los datos de los casquetes polares en los que realmente los aumentos de temperatura ocurrieron primero que los aumentos del CO2 en la atmósfera en todos los periodos glaciales. Dice, leyeron al revés a propósito los datos y lo culpan falsamente al aumento del CO2 por el aumento de la temperatura. Bueno, mire, esa es una, es parte de un pensamiento en la ciencia que no lo ha corroborado, lo han estudiado hoy realmente, claramente, los gases de efecto invernadero están produciendo devastación en los casquetes polares, más en nuestra Antártida, y no es posible pensar que esa disolución del hielo que va a traer grandes impactos, ya lo está trayendo, cuando a eso se le suma el calentamiento de los mares y los impactos de la corriente de la niña o el niña, genera claramente que estas falsas noticias que se manejan diciendo de que realmente el cambio climático es una cuestión natural, no, hay que decirlo, si es cierto que los ciclos naturales plantean de que la Tierra tiene, en función de la realidad de su funcionamiento porque es un sistema vivo, mecanismo de cambio de temperatura pero en un larguísimo plazo, estamos hablando de decenas de miles de años, acá estamos hablando que este calentamiento global que vive el mundo actual comenzó no más allá de hace 200 años, algunos lo estiran mucho más, un poquito hasta 500 años, y la ciencia lo está estudiando cada vez más, que tuvo que ver por ejemplo la llegada de los conquistadores europeos a América Latina en función de también la actitud depredadora que tuvo con respecto a la naturaleza, la extracción de minerales, el desarrollo de la agricultura en lugares en los cuales no había tal desarrollo que sí han producido mecanismos de calentamiento, por lo tanto yo para ser más certero, la ciencia establece una realidad que no hay ninguna otra experiencia de calentamiento tan rápido, tan profundo y tan creciente como que estamos viviendo en los últimos 150 años producto de la actividad humana, producto de la actividad humana en los países del norte global, porque los países del sur global, los países menos desarrollados, los países más pobres, no emitimos tanto como lo hacen los países del norte, y aquí llega un elemento que quiero hacerle también conocer al amigo Tucumán, Tucumán es una ciudad que es San Miguel, algunos municipios que conozco muy bien, es un ejemplo de una provincia de tremendo sufrimiento de las temperaturas extremas, me extraña que lo diga un tucumano que trate de negar la realidad del cambio climático, la realidad de la temperatura, y de humedad, si hay una provincia que esté castigada por el efecto del bulbo húmedo, es Tucumán, yo mismo lo he visto, se lo he dicho a sus autoridades, porque realmente el mecanismo de falta de adaptación por el calentamiento global está afectando a las provincias argentinas de una manera muy grave, mire, le digo, en el mundo hoy el incremento del calor se trata en los países del norte de tres maneras, con tres intervenciones concretas, primero, establecer mecanismos de alerta temprano a través del servicio meteorológico, un mecanismo por el cual a través de ese sistema de alerta temprano, cuando se han hecho los modelos de las temperaturas que van a tener lugar en las próximas 72 horas, se avisa a las regiones de máxima temperatura, a las urbes de máxima temperatura, a los sectores dentro de esas urbes que van a subir de temperatura, y sobre todo a las poblaciones vulnerables, las personas enfermas, las personas discapacitadas, las personas de riego con embarazos y de revés, y se genera un mecanismo de alerta temprano que tienen hasta la culminación en enviarle un mensaje de texto, un mensaje a la persona misma para que se proteja frente al daño del calor extremo, y ya les voy a explicar por qué también no solamente es la cuestión de la temperatura. Segunda intervención que hay, hay planes para enfrentar el calor porque la temperatura hoy es planetaria, no es únicamente en Córdoba o no es únicamente en Argentina. Entonces, los municipios que son los que son responsables de las políticas locales tienen que tener planes de preparación ante la llegada del calor extremo. Nosotros hemos estudiado en Argentina en estos cuatro meses que estoy, 800 municipios, ninguno tiene un plan de acción ante el calor, pero tampoco tiene una estrategia. en Argentina no hay una estrategia frente a lo que va a pasar de aquí a los próximos 10 años en términos de incremento de temperatura. Y tercero, como hay una cantidad enorme de personas vulnerables producto de la situación económica, producto de una mala política para enfrentar el calor, hay mucha gente que necesita ayuda, centros de enfriamiento. ¿Qué son centros de enfriamiento? Son lugares donde uno va cerca de su casa un centro comunitario, una biblioteca popular que tiene equipamiento de enfriamiento y uno puede permanecer allí durante tres, cuatro horas refugiándose del calor que hay en su barrio, en su vivienda. Y una vez que ese calor cede a la hora que ceda en función de los datos que hay, esa persona vuelve a su casa. Estos centros de enfriamiento salvan vidas, evitan enfermedad y protegen a la vida en cualquier parte del mundo. Hace 20 años que Estados Unidos, que Japón, que China tienen centros de enfriamiento en sus municipios. Sería impensable que, por ejemplo, en Estados Unidos no haya un plan municipal para enfrentar el calor. Aquí en Argentina solamente dos municipios o dos estructuras jurisdiccionales que tienen. Una es Cava, la ciudad de Buenos Aires que tiene 30, le llaman refugios climáticos, y la ciudad de Rosario. Córdoba, que tiene la isla de calor urbano más amplia, más importante de América Latina, no tiene ni un solo centro de enfriamiento. Entonces, como usted ve, realmente no hay ni estrategia de largo plazo, no hay temperaturas desapropiadas, no hay planes y la gente, claramente, los argentinos que están sometidos al calor, sobre todo en ámbitos de isla de calor urbano, demuestran que hay un verdadero problema de derechos humanos en Argentina ante el calor extraño. Claro. Ahora, qué paradoja, doctor, porque los países que nombró que son ejemplos en esto de tener estos lugares para enfriamiento son casualmente o no casualmente los que más gases de efecto invernadero provocan y más calentamiento global provoca, ¿no? Estados Unidos, China, bueno, Rusia y algún otro país desarrollado, entre comillas lo ponemos porque hay una nueva mirada del desarrollo que me parece que tenemos que atender también. Doctor, quería consultarle porque desde la Escuela Internacional de Verano 2024, es decir, Alianza Clima, Vida y Salud Internacional que usted dirige, van a llevar adelante esta Escuela Internacional de Verano aquí en Córdoba protegiendo los derechos humanos enfriando el calor a extremo la semana que viene entre el 4 y el 7 de marzo. Por favor, me gustaría que comparta un poquito a ver si la gente puede interesarse también para participar. Por supuesto, le envié la información de que realmente por pedido de algunas instituciones hemos tenido que postergar esto para el día comenzando el día 15 de marzo hasta el 20 de marzo porque hay mucha gente que quiere participar. Mire, aquí yo quiero dar mi experiencia. Usted habló al principio los problemas de la ciencia. La ciencia realmente tiene problemas para hacer comprender a la política que la política es la que llega a los estados y de donde se desarrollan las políticas de acción ante el calor extremo. Bueno, realmente yo cuando vengo a Argentina no solamente con el tema del calor extremo sino con otras cuestiones vinculadas a epidemias a eventos extremos del clima veo de que no hay que reclamar únicamente que la política haga lo que tiene que hacer. Hoy el científico debe trabajar no solamente en hacer conocer lo que dice su trabajo, los datos de la ciencia sino que debe hacer que su conocimiento su información sea adoptada por las poblaciones más vulnerables que la ciencia impregne los espacios de las poblaciones más vulnerables para que ellos se organicen. Entonces de esa perspectiva esta escuela de acción climática que nosotros vamos a hacer en el mes de marzo es una escuela para compartir experiencias en el mundo ante el tema del calor extremo. ¿Qué vamos a hacer en esta escuela? Vamos a poner la experiencia de algunos países del norte rico del hemisferio norte como son los países latinos del sur de Europa España Portugal Francia Italia Grecia para ver qué se hace entre el calor extremo como comunidad como sociedad organizada con la ciencia y vamos a invitar políticos y vamos a invitar a las escuelas sociedad civil poblaciones vulnerables funcionarios de gobierno de países de América Latina es una escuela internacional porque lo que yo veo en función de mi experiencia es que aquí tenemos que fortalecer empoderar a la población porque si esperamos que la política resuelva todo vamos a tener un problema aquí tenemos que estructurar organizar mesas de vecinos a nivel barrial mesas de adultos mayores a nivel local mesas de enfermos a nivel local para que realmente con su accionar local ellos obtengan la respuesta de tener alertas tempranas de parte del servicio meteorológico segundo logren de que haya planes de respuesta ante el tema al no haber un plan al no haber una estrategia queridos amigos no hay respuestas al calor hoy la gente vive el calor extremo los vulnerables viven el calor extremo y lo sientan es una cuestión para aguantar no no el calor es algo nuevo es algo inédito en nuestra vida y está destruyendo los derechos humanos de nuestra vida y tenemos que trabajarlo entonces lo que vamos a hacer en esta escuela es empoderar a referentes sociales referentes de algunos grupos sectoriales como adultos mayores como personas embarazadas como trabajadores miren hoy en día en cualquier país del norte no hay ningún sindicato que no tenga una permanente discusión con la patronal para establecer planes de protección de la salud ocupacional de sus trabajadores por ejemplo yo camino por la ciudad y veo trabajadores de la construcción trabajando a pleno sol a temperatura muchas veces rondando los 40 grados en la ciudad de Córdoba o veo los policías trabajando para la seguridad de todos a pleno sol sin ningún equipamiento de protección personal expuesto largas horas para que habla de los campesinos el calor extremo impacta profundamente en su salud destruyendo su calidad de vida produciendo enfermedades de todo tipo bueno hoy en día los sindicatos de los países norte tienen planes que le permitan a ese trabajador de la construcción a ese policía que está en la calle cuidando velando por la seguridad de todos a ese campesino que está trabajando para traer alimento a nuestra mesa que trabajen dos horas vayan después de esas dos horas a un descanso a un centro de enfriamiento donde se evalúan los parámetros clínicos y cómo está reaccionando la temperatura donde se hidrata y donde lo ve una enfermera y luego de media hora 40 minutos de descanso vuelve a trabajar por estas dos horas y vuelve a ese centro de enfriamiento esto permite salvar vidas reduce costos enormemente en los ciudadanos porque aquí sabe lo que pasa Javier cuando no hay planes los impactos de calor extremo que se producen hace que haya un crecimiento en la demanda de los servicios de salud enorme demanda es como una epidemia que impacta como fue el COVID cuando hay una ola de calor hay colas para los servicios de emergencia en los hospitales la gente tiene que movilizarse tiene que ir y buscar medicamentos y nadie le da explicaciones que eso no es culpa de él esto es una agresión externa que viene de un modelo de desarrollo por lo tanto tiene que haber planes y tiene que haber centro de enfriamiento que es la actitud solidaria que nos plantea el aladato si el papa con su actitud claramente de protección de la vida de la naturaleza y también tenemos que pensar la cantidad enorme de peces de animales pájaros de otro tipo de fauna que muere como consecuencia del calor extremo más allá de los incendios y de la sequía y por supuesto tenemos que pensar también en la vida vegetal en nuestra ciudad encerrando en nuestra ciudad podemos enfrentar el calor no solamente con nuestra actitud personal sino también recuperando nuestra vinculación con la naturaleza tenemos que reforestar la ciudad yo cuando me recuerdo veo que cada vez hay menos árboles en la ciudad sí están lindas las plazas la han vestido bien hay muchos árboles es cierto que viene mucha gente a la tarde a sentarse el problema es durante el día o la noche nadie quiere ir a una plaza de noche tenemos que reforestar nuestra ciudad todos los barrios sobre todo los barrios más pobres tienen que tener no cemento sino llegada de arbolado generar espacios fríos zonas de sombra que van a ayudar a salvar vidas porque los arbolados bajan la temperatura muchas veces hasta 5 grados en los lugares en los cuales están y una última consideración Córdoba tiene un capital natural enorme tiene el río Suquía el río mire en donde yo vivo el río Manzanares el río Manzanares hace que la temperatura en la mañana suba más lentamente lo cual asegura un confort de vida para la gente que está en el entorno del río a la noche a la tardesía cuando se ve el sol ayude que la temperatura caiga más rápidamente se enfriera más rápidamente los ríos tienen que ser protegidos porque son factor de protección de la vida hasta 2 kilómetros de las poblaciones que viven en los entornos de los ríos tienen de alguna manera un mecanismo de armonía que contiene el impacto del calor extremo sin embargo aquí yo veo que el río Suquía no está preparado protegido adecuadamente y no tiene este factor de enfriamiento porque justamente los barrios en los cuales hay mayor temperatura de impacto del calor extremo son los barrios aledaños al río en Córdoba así que es un tema como ustedes es muy largo para explicarlo pero es muy importante que ustedes como Radio María se hayan interesado en analizar esto muy rápidamente doctor donde la gente que está interesada en participar de lo que va a ser esta escuela internacional de verano vinculado con estos temas donde va a poder encontrar la información en algún sitio web especializado tienen que escribir al correo info arroba nosotros los pueblos punto org y allí se le va a dar toda la información el seminario la escuela esta cumbre del calor extremo entre países latinos del norte de Europa y países de América Latina 30 países participan la escuela tiene 60 docentes expertos en todos los niveles de la ciencia planes y también dirigentes comunitarios que trabajan ante el calor porque hay que ver también si no hay temperatura la tenemos que tomar esto lo que dice es un dato si el servicio meteorológico no nos da la temperatura en Córdoba tenemos que organizar a los vecinos para que tomemos temperatura localmente para hacer un mapa de calor para realmente actuar contra el calor en eso vamos a aprender en la escuela y con todo gusto está abierta a todo el mundo que quiera participar inclusive va a haber servicio de interpretación simultánea por la gente que ha dado otra idea más y van a poder entender perfectamente de nuevo por favor info info arroba nosotros los pueblos punto org ahí está bien doctor Carlos Ferreira un gusto conversar con usted sobre estos temas gracias le agradezco muchísimo a Radio María a toda la audiencia a las preguntas y me pongo a disposición para seguir adelante porque este es un problema ya que está que se está normalizando la temperatura va a seguir subiendo por los próximos 10 años de una manera muy lamentable y tenemos que prepararnos frente a ese futuro por nosotros por las futuras generaciones pero sobre todo por la vida en el planeta y en la casa de la mundo gracias doctor un gusto que tenga muy buen día muchas gracias gracias